suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de ayer que hemos jugado contra la Real Sociedad es a Sebastián Anobeta y que hemos perdido injustamente en mi opinión voy a argumentar por qué obviamente por un gol a cero yo de verdad estoy alucinando con algunos comentarios baño de la Real Sociedad al Barça baño de Imanol a Flick de verdad parece que el Barça ha perdido por cinco goles a cero ayer es que el Barça no ha tirado ni una sola vez a portería mentira como una casa si hemos tirado si fue gol ilegal legal como la copa de un pino y el Barça nos robó inventó una bota ficticia de Lewandowski como si Lewandowski como si el pie de Lewandowski pues calza 58 como el pie de Shaquille O'Neal y lo anuló no es que el Barça no ha merecido ganar acaso el fútbol es por merecer acaso el Madrid mereció eliminar al Manchester City en aquella en aquel partido de vergüenza ni un solo disparo a portería del Madrid eso sí que fue ni un solo disparo por tirar el Madrid no del Barça que fue ayer gol disparo y gol y el Bar nos trincó nos robó no es que la ausencia de la Minyamal se notó el Barça sin la Minyamal no juega bien y como cojones el Barça va a jugar bien sin su mejor jugador sin el mejor jugador del mundo en la actualidad acaso el Madrid puede ganar un partido sin Vinicius por ejemplo el Madrid no gana ni al Cartagena sin Vinicius ah pero claro no es que el Barça no ha jugado bien sin la Minyamal pues claro que no va a jugar bien sin la Minyamal faltaría más la Minyamal es el mejor jugador del Barça y del mundo en la actualidad no y el Barça ahora mismo sí que acertó el Barça con el pie de Lewandowski de Garza 60 como el pie de Shaquille O'Neal pues ahora mismo sí que el Barça acertó faltaría más no pero con los fuera de juego del Barça no ahí el Barça robaba a los otros equipos ahí el Barça pues favorecía al Barça pero ayer no ayer sí que fue legal el Barça vamos por una parte mi reacción del partido de ayer en la novena vamos a por ello escándalo se inventan un pie tío se inventan el Barça inventa un pie para robar un gol legal al Barça auténtico escándalo tío era gol legal claro como el Madrid ganó pues quieren no quieren que el Barça se escape no quieren que el Barça se escape de puta vergüenza tío se inventan un pie ahí vamos esto 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 no se lo cree nadie esto no se lo cree nadie lo del pie vamos gol vamos prácticamente legal vaya vergüenza tío vaya puta vergüenza dan ganas de apagar la tele e irse de aquí de verdad que puta vergüenza tío ah este sí no este sí que es gol no ahí no hay bota inventada ahí no ahí no hay bota inventada ese es gol no me cago en la hostia puta de esta liga tío este es gol no este es gol el de Lewandowski no pero este sí cago en la puta tío pero hay fuera de juego ahí pero hay fuera de juego ahí del otro pues esto es la liga de los ladrones amigos esto es la liga de los chorizos esta es la liga de los chorizos esta es la liga donde jugamos nosotros la liga de los ladrones esta es esta es venga no este es gol no claro del Barça no del Barça se inventan una bota eh ficticia eh de Lewandowski pero este es gol este es gol venga boala gol este es gol claro este es gol es cojones de ganar a nadie ridículo tras ridículo en Europa en la liga en todo equipo chico mediocre pero ahora le toca al Barça y hace el partido de su vida y encima juega con 12 con el árbitro con el árbitro que ha atracado al Barcelona que han inventado el bar de los chorizos ha inventado una bota la ha diseñado vamos como si fueran dibujos animados eh no se lo cree nadie nadie no se lo cree absolutamente nadie pero claro como es el Barça no pasa nadie inventan la bota le dolen un gol para que pierda al Barça y el Madrid porque no se escape el Barça no será que el Madrid se va a quedar atrás está todo preparado todo preparado todo preparado ha sacado a la vergüenza de Frenkie de Jong al pecho frío de Frenkie de Jong pecho frío vergüenza de jugador tiene que estar en la puta calle en el héroe ese no lo quiero ver en mi Barça no lo quiero ver en mi Barça a ese inútil de de Jong no lo quiero ver no lo quiero ver puta vergüenza de jugador tío fichaje de Bartomeu vamos vamos gol gol pierda tío vamos 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 contra todo contra todos contra todo contra todos vamos 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 pero claro ahora esta gente va a empezar a perder tiempo mira ahora va a empezar a perder tiempo claro ahora van ganando va arrancando los minutos claro mira no hay absolutamente nada mira como se la han matado mira 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 que vergüenza que vergüenza arbitraje de vergüenza de vergüenza arbitraje de vergüenza como se nota que la orden de arriba que no gane el Barça hoy que no gane el Barça hoy que no gane el Barça hoy da igual inventamos dibujamos pies ficticios e imaginarios pero vamos que el Barça no gane como se nota que está que está todo pactado hoy para que el Barça pinche que el Madrid a corte distancias eh como se nota como se nota y como se nota eh como se nota y aparte obviamente que la baja de la ninja mal también eh la baja de la ninja mal se nota es como que es como quitarle al al Madrid Vinicius es como quitarle al Madrid Vinicius que no gana nadie el Madrid sin Vinicius no gana ni al Cartagena no gana nadie pues claro el Barça pues su mejor jugador está lesionado está jugando contra 12 con fuera de tu casa con un árbitro cavernario con un equipo que es que 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 solo se motiva contra el Barça pues todos esos factores pues tienes o no afectan 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 claro mira está el Barça suponiendo y ahora no va a jugar con la selección polaca la federación polaca no pone pegas y este es el parte médico de la lesión de la bien llamar así lo ha comunicado el fútbol club Barcelona el comunicado médico emitido tiene una lesión de grado uno de la sindosmosis del tobillo derecho y el club catalán además añade el tiempo estimado que el delantero formado en la masía estará de baja entre dos y tres semanas atención escándalo de última hora fuentes cercanas al club aseguran que la federación podría obligar mañana viajar a la ninja mal lesionado para que lo chequeen los médicos de la real federación española de fútbol es decir que los médicos de la federación no se fían de los médicos del barça y quieren ver de verdad si la ninja mal está lesionado o simplemente tiene un golpe dudarían los médicos de la federación si la ninja mal fuese jugador de real madrid ley nba pero ya de vergüenza estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós